En donde siempre es muy grato venir, lo consideramos una oportunidad para mostrar y compartir con ustedes lo que se viene haciendo en el sector defensa y por supuesto recibir inquietudes, comentarios, observaciones y sugerencias para mejorar nuestra tarea. Doctora Tatiana, muchas gracias por este debate, quiero felicitarla, siempre se ha destacado por hacer debates muy serios, con mucho rigor, con planteamientos que amerita observar con mucha atención. Y creo que este es un claro ejemplo de esa dinámica que ha venido desarrollando usted en esta comisión. Quiero empezar refiriéndome a algo que aquí en esta comisión hemos tenido oportunidad de expresar, de explicar, de describir con mucho detalle, que es la manera en la que llegamos en el sector defensa a la consolidación de un plan de campaña de las fuerzas militares y de la policía que es lo que hoy en día es el plan Victoria de las fuerzas militares y el plan Comunidades Seguras y en Paz de la Policía Nacional, que ambos son los instrumentos a través de los cuales desde el sector defensa se busca generar un entorno de estabilidad y consolidación en esta etapa en la que nos encontramos con diferentes desafíos y superando dificultades que veníamos padeciendo en tiempos atrás. Para llegar a ese ejercicio y ese norte, esa hoja de ruta de la fuerza pública a través de estos planes, se hizo una revisión de la estrategia, una apreciación de los distintos factores de inestabilidad presentes en el territorio. Y con base en ellos se definieron las 17 zonas del país en donde, en razón a la confluencia de esos factores de inestabilidad, pues son regiones en donde la fuerza pública tiene que hacer una importante presencia para que el resto del Estado pueda llegar y ser eficaces en la intervención integral. Son 12 áreas terrestres, 5 áreas marítimas y prácticamente la totalidad de la frontera con Venezuela hace parte de estas zonas estratégicas, de estas zonas en donde factores de inestabilidad tales como la presencia de cultivos ilícitos, la presencia de grupos armados organizados, pero también la carencia de bienes públicos y la debilidad institucional particularmente de los entes territoriales es evidente. Y también la debilidad de los instrumentos del Estado desde el nivel central que no han podido ser tan eficaces como todos quisiéramos que sean en estas regiones. De modo que lo primero que quiero decir es que, ¿qué está haciendo? Preguntaba el representante Torres, la fuerza pública para ser más activos, más efectivos en materia de seguridad. Bueno, pues el plan de campaña de la fuerza pública, ese plan de estabilización y consolidación tiene a toda la frontera con Venezuela como un área estratégica, como un área priorizada para atender los distintos factores de inestabilidad presentes en esa zona. Adicionalmente, la experiencia que recogimos derivada de la crisis de la migración de Venezuela es la que se vivió hace año y medio, finales del año 2015, también nos dio unas lecciones, unos aprendizajes de cómo atender a estas comunidades en una situación que en ese momento superó a los 23 mil ciudadanos, pero también nos dio la oportunidad para apreciar y hacer unos ejercicios de qué pasaría si son 50 mil, qué pasaría si son 150 mil, qué pasaría si son un millón. Y creo que las capacidades de la fuerza pública para atender situaciones de emergencia, situaciones de crisis humanitaria, pues están probándose cada vez más. No es sino ver lo que se ha hecho en torno a la tragedia de Mocoa para ver la capacidad de la fuerza aérea, de la Armada, de la policía, del ejército, en particular los ingenieros, para atender una situación compleja que se pueda derivar de una situación humanitaria. De modo que esos dos elementos, tanto los planes de campaña como esta experiencia en materia de atención de emergencias o de situaciones humanitarias, pues ha generado una serie de acciones, de planes, de robustecimiento de las capacidades de la fuerza pública en la zona de frontera, pues que tienen ya unos resultados importantes. Quiero decir, en el cuestionario que enviamos a las respuestas de la doctora Tatiana, se hace una apreciación de lo que ha venido haciendo la fuerza pública, las distintas actividades, eso responde a esas capacidades que hemos venido fortaleciendo en estas regiones. Solamente menciono algunas. Hay un centro estratégico de operaciones contra el narcotráfico, uno de los cuatro que tenemos en el país está en el Catatumbo, justamente para atender la dinámica de narcotráfico y de cultivos ilícitos que se presenta en esta región. La Fuerza Aérea lidera a la Fuerza de Tarea Ares en el Bichada. Tenemos la Fuerza Naval de Oriente de la Armada Nacional en Puerto Carreño. El año pasado iniciaron despliegues, ya están en operación, gaulas militares nuevos en el departamento de Norte de Santander. El Ejército, me corrige el General Forero que está acá presente, ha desplegado un nuevo batallón energético, pelotones blindados, unidades de asalto aéreo. La Armada también tiene un nuevo puesto fluvial avanzado, tiene un nuevo batallón de infantería de marina fluvial en esta jurisdicción. Y nuevos grupos aéreos de la Fuerza Aérea, particularmente el Casanare, sin contar con todo el fortalecimiento de pie de fuerza de policía, de las nuevas unidades, estaciones y demás que se han desplegado en esta zona. Ese fortalecimiento de capacidades que hemos tenido en los últimos meses en esta región, pues ya empiezan a arrojar resultados en materia de seguridad. Quiero compartir con ustedes lo que ha sido el desarrollo o la evolución de los indicadores de seguridad en la región fronteriza. Aquí tenemos, estos son indicadores de seguridad en todos los municipios, sumando todos los municipios a lo largo de la frontera. Comparto primero los que teníamos al final del año 2016, en comparación con los del año 2015. En ese momento, finalizando el año 2016, registrábamos un incremento en los municipios fronterizos, todos los municipios fronterizos, un incremento del 17% en los casos de homicidio, un incremento del 33% en los hurtos de automotores, un incremento de más del 300% en los hurtos a entidades financieras, un incremento del 30% en los casos de terrorismo y en un 25% más de casos de extorsión. Esto es finalizando 2016. Pero, debido al fortalecimiento de capacidades, debido al despliegue de fuerza pública, les comparto con agrado los resultados de lo que ha venido siendo los resultados de indicadores de seguridad a lo largo de este año, en los primeros cuatro meses de este año. Únicamente registramos incremento del 1% en los casos de homicidios, es decir, un caso más de lo que registramos hasta esta fecha, en el año pasado, y un incremento del 17% en hurto de residencias y un 13% más de casos de hurto de personas. Pero, un 75% menos de casos de terrorismo, un 83% menos de casos de secuestro extorsivo, y destaco con complacencia una reducción del 47% en la extorsión en los municipios de la zona fronteriza. Dicho de otra manera, lo que se viene haciendo por parte de la fuerza pública en materia de control y seguridad fronteriza, pues está mostrando resultados. Está mostrando resultados evidentes. Doctor Antenor, estuve la semana pasada en Río Bacha con ocasión de la visita del señor vicepresidente y de una cantidad importante de ministros que estuvieron allá con el gobernador, los alcaldes, y me manifestaban los alcaldes. En primera medida, hay una percepción de inseguridad que tenemos que abordar, pero destacan todos que ha habido unos avances importantes en las acciones, particularmente en contrabando, en extorsión, microtráfico y otras actividades ilegales. De todas maneras, vamos a hacer próximamente un consejo de seguridad solamente para los temas de la Guajira y atendiendo una solicitud del municipio de Maicao, que nos llegó una carta firmada por varios ciudadanos, cientos de ciudadanos, solicitando y coayudando esta solicitud de la alcaldía para un consejo de seguridad y lo haremos en las próximas semanas. Y también hablando con los alcaldes y las fuerzas sociales de la Guajira en la reunión de la semana pasada, salió la preocupación que aquí han expresado tanto la representante Cabello como el representante Villamizar en relación con la participación de ciudadanos venezolanos en la comisión de delitos. Y en el de cuestionario que respondimos, pues hay unas cifras, pero yo sí quiero hacer una contextualización del tema. Efectivamente, si uno compara el número de venezolanos que en todo el país habían sido capturados por ser partícipes o estar relacionados con actividades ilegales, pasó de ser 113 personas capturadas con nacionalidad venezolana en el año 2010 a un total de 605 en el año 2016 y en lo que va corrido este año han sido capturadas 384 personas en el territorio colombiano con nacionalidad venezolana en razón a su participación en actividades ilegales. Pero la contextualización es un poco coadyuvando lo que mencionaba la señora Canciller y es que muchos de estos ciudadanos también son nacionales colombianos. De modo que no queremos entrar en estigmatizaciones, la pregunta se nos hizo en el cuestionario y esa es la respuesta, pero hay que contextualizarla porque aquí lo que tenemos que ver es la integralidad del problema. Me preguntaba la representante Cabello, citante del debate, ¿qué hace falta? Yo diría que hacen falta dos cosas. Una en la que ya estamos trabajando y creo que con un resultado muy positivo y es que la fuerza pública trabaja de manera conjunta al interior de las fuerzas militares y de manera coordinada entre fuerzas militares y policía, pero hay un eslabón que tenemos que fortalecer y no solamente para la región fronteriza, es para atender todos los desafíos que tenemos en materia de seguridad hacia futuro. Y es la parte de la interagencialidad, es decir, la coordinación de esfuerzos de otras entidades del Estado para ayudar a la labor de la fuerza pública en el territorio. Y para efectos de la zona de frontera hay unos protocolos, hay una coordinación que estamos generando, creo que efectiva, con entidades tales como el INVIMA, como el ICA, como la POLFA, como Migración, por supuesto, y la Fuerza Pública, entre otros, para lograr un mejor control articulado de la zona de frontera y eventualmente un desarrollo integral de las zonas fronterizas. Esa parte siempre puede perfeccionarse, pero es un gran desafío la articulación del Estado para ser efectivos en determinado territorio. Y la segunda cosa que hace falta, doctora Tatiana, con el gobierno de Venezuela hemos venido trabajando en una serie de instancias de coordinación, de planes de trabajo en materia de seguridad y defensa. Todas las fuerzas, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía tienen interlocutores claros, planes de trabajo muy bien descritos. Ha habido reuniones de ministros, solo menciono la de, por ejemplo, octubre del 2015 en Santa Marta, en donde se formuló un plan de trabajo conjunto en materia de seguridad y defensa con el Ministerio de Defensa de Venezuela y todas las fuerzas y ha habido seguimiento en Caracas en el 2016, varias reuniones en junio de año pasado, en fin, en donde estas reuniones tienen desarrollo. quisiéramos que esos planes de trabajo conjuntos binacionales fueran tan efectivos como los que tenemos con Ecuador, como los que tenemos con Perú, como los que estamos desarrollando con Brasil o con Panamá. Ahí falta un poco de mejor dinámica del lado venezolano para ser más efectivos en esos planes, en la implementación de esos planes. Dicho eso, la comunicación entre los mandos militares y policiales, particularmente en las zonas de frontera, es muy fluida y la comunicación entre los ministros de Defensa de Colombia y de Venezuela también lo es. Pero creo que si algo falta es ser más dinámicos en la implementación de esos planes que ya están formulados. Y para responderle, doctora Tatiana, y cierro con esto, señor presidente, la primera pregunta que hizo es si estamos preparados como gobierno para atender una situación humanitaria, pues yo le respondo que sí. La Fuerza Pública en particular tiene todos los planes desarrollados, las acciones se han venido implementando con probados resultados y esa acción unificada del Estado que está consignado en el plan de campaña de la Fuerza Pública la estamos articulando con las demás entidades del gobierno. De modo que para atender una situación humanitaria, para atender los desafíos en materia de seguridad y defensa, estamos plenamente preparados. Muchas gracias. El gobierno nacional que los entiendo, ¿por qué tiene que ahora cobrármelos a mí? Cobre al gobierno... Respecto a la doctora Tatiana, le digo, usted es un acuerdo a los representantes que no hay réplica de réplica y que las constancias claras de por qué están pidiendo el asiento.